Música Quiero comunicarles a todas las personas que nos escuchan de que vamos a tener próximamente una campaña de catarata operación de catarata en Guadalupe, Nuevo León y creo que este domingo o el próximo ya se le va a hacer la valoración de las personas que sí se puedan operar entonces queremos invitar a todo el público en general que tenga problemas de sus ojos que vengan a checarse, se les va a avisar exactamente el día para que estén listos para llevarlos a operar gratuitamente a Guadalupe, Nuevo León Bueno, es un servicio más gratuito de parte de la gente Es un servicio más gratuito que ofrece el Club de León en la Santa Feña y como todos los socios estamos impuestos siempre para hacer crear la comunidad ¿Ustedes van a llevar hasta allá? Nosotros vamos a llevarlo hasta allá y a todas las personas que ocupen las operaciones o sea, todo completamente gratuito Todo ¿Ahorita vamos a entregar un carrito pesa a una persona que tiene problemas en sus piernas y con ese carrito ya puede movilizarse, generar una vida un poquito más activa motivarse un poquito más en la vida y la verdad es decir, es un orgullo para nosotros nos estamos muy felices de poder servir a nuestro pueblo y más al que menos cuida por todo